Estamos en el Día del Alzheimer y me pareció bueno leer un comentario que me llegó a mí una vez a través de una amiga. Es un caso verídico, es muy emotivo, tiene mucho amor y me gustaba compartirlo con la gente de Salto. Paso a leérselo y dice así. El amor que yo quiero, se titula. Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una herida en la mano. Tenía bastante prisa y mientras se curaba le pregunté, ¿qué era eso tan urgente que tenía que hacer? Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su amiga que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acababa de venderle herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. No, me dijo. Ella no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado, ¿y si ya no sabe quién es usted? ¿Por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo, Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Esa es la clase de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Me pareció muy interesante lo que dice, porque se trata de una persona que ama y amó muchísimo a su esposa. Era su esposa de quien él estaba hablando. Y bueno, a mí me tocó vivir algo parecido, aunque mi marido no fue un Alzheimer. Pero bueno, lo quise compartir con la gente de Salto. Simplemente eso. Gracias.